Amores de mi vida, buenos días de este lado, bienvenidos sean todos. Hoy quiero comenzar este nuevo videoblog dándole las gracias a todos ustedes por todas las muestras de cariño, por todas las muestras de condolencia que me estuvieron enviando. Luego de haberles informado que había perdido a una tía, de verdad que se los agradezco muchísimo. De igual manera también por todo ese apoyo que siempre me están brindando. Tengo muchísimas, pero muchísimas cosas que contarles. Entre ellas, lo primero es que estoy muy feliz, muy contenta y muy tranquila, la verdad. Y bueno, ya les iré comentando poquito a poquito. Pero sí, bienvenidos sean todos. Voy a comenzar ya con el canal otra vez a tope. La verdad que ya me hace falta. Y también ver que el público me esté llamando me ha motivado súper más. Porque como había dicho, me quise tomar unos días también porque después de mi viaje de Honduras para acá, es verdad que pasaron unos días y me fue dando como que el bajón después de haber estado con toda mi familia, con mis hermanos, con mi madre, con la Sacha. Entonces fue como que ya empecé a sentir esa soledad acá. Pero bueno, no pasa nada. Yo no estoy sola. Yo sé que Dios está conmigo y lo estará siempre. Entonces yo por aquí ando ya preparada porque tengo que salir ahora. Nos vamos todos juntos, como siempre. Tengo una entrevista de trabajo, así que voy a ir a ella. Bueno, es la segunda. Es una segunda entrevista de trabajo. Ya fui la primera vez y me volvieron como que a seleccionar, por decir así. Entonces ahora mismo me toca ir. Como les comenté, en la comunidad yo estaba en Mallorca. Estuve por allá unos días trabajando, pero no me hallaba. Me sentía súper mal. Así que decidí volver a Madrid. Por suerte todavía yo no había entregado mi habitación. Así que aquí me estaban esperando todas mis cosas. Estoy muy contenta. Ya mire a mis amistades y eso. Entonces fue como que ha vuelto la vida a mí porque de verdad que allá no me sentía cómoda, no me sentía bien, no me gustó la isla. La familia con la que estuve trabajando, espectacular, todo bien. Pero yo no terminaba de encajar en esa isla y al final dije, mira, me voy porque no comía bien, no dormía bien, me la pasaba llorando. Creo que vine con unos cachetes de Honduras, ya no los tengo. O sea, estaba por el suelo, por el suelo. Personas que me vieron aquí antes de irme a Mallorca, cuando me han visto al volver, me han dicho, vienes más delgada de cómo te fuiste. Entonces ahí me di cuenta que sí, que yo me estaba viniendo abajo. Más lo de mi tía, eso fue como que un boom. Entonces nada. Como yo soy un alma libre, yo decidí volverme para acá, Madrid. Y así como llegué, busqué trabajo y bueno, ya estoy en ello, ¿no? Voy para la entrevista, como les decía. Y ustedes se vienen conmigo. Bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo. Vamos a ver qué nos depara el día. Chau. 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 Amores míos, buenos días nuevamente. Por aquí continuamos con este videoblog. Ayer fui a la entrevista. Bueno, todavía no tenemos respuesta de quién se va a quedar con el trabajo porque pues las tres que fuimos seleccionadas para regresar a la segunda entrevista, pues hay que esperar, verdad, que nos den pues la respuesta final. Así que nada, yo estoy por aquí que hace poco me desperté. Me fui a la ducha y nada, ya tengo puesta una lavadora porque tenía mucha ropa sucia. Que entre que traje de allá y los días que ya llevo acá, pues esperé para poder poner una lavadora que valiera la pena y no solo poner a lavar dos trapos. Pero bueno, todo bien por aquí, gracias a Dios. Tengo un desorden, pero desorden total en esta habitación que ustedes no tienen idea. Pero ahora mismo me voy a poner a arreglarla porque voy a cambiar sábanas. Ya puse a lavar igual, ya tengo por ahí, perdón, las sábanas para lavar. Tengo que sacar de la maleta la otra sábana limpia que voy a poner porque cuando yo me fui a Mallorca, yo dejé vacío el ropero, ¿no? Saqué toda mi ropa y la dejé ya ubicada en la maleta por cualquier cosa, por si le decía a Sharon que sacara mi maleta y me la guardara con ella o algo. En caso de yo quedarme por allá más tiempo, pero no fue el plan. Y nada, ya estoy por acá. Me toca volver a poner toda mi ropa aquí en mi armario. Y nada, amores, vamos a ver lo que nos depara este día. Me estoy dando cuenta, amores, que tengo que darle vuelta a esta habitación porque cuando yo quiero grabar hacia allá, se ve muy oscuro porque estoy a contraluz. Entonces necesito tener la cámara de allá para acá. ¡Ay, Dios mío! Porque estaba ahorita queriendo grabar y me di cuenta que no me veo y se ve oscura la imagen. Entonces nada, voy a tener que como que volver a reacomodar todo y poder tener ese espacio de acá para acá para poder poner la cámara y que cuando yo grabe ustedes me vean bien. Amores, esto está siendo literal una mudanza. Yo he sacado todas mis maletas allí al pasillo para poder tener espacio aquí dentro de la habitación y como les decía, poder darle vuelta y reorganizar porque ven, ahorita estoy de frente a la ventana. Entonces, ¿me ven? ¡Qué guapa! O sea, entra la luz, tengo más luz, que es lo obvio, no puedo grabar a contraluz, que diga. Entonces nada, sí, voy a darle vuelta a esto para que los videos queden súper bien. ¡Gracias! 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 Vean, amores, para el relajo que yo me tenía aquí, ya la cosa pues va quedando un poquito más. Solo tengo que ordenar estas cosas que tengo por aquí. Y me dejaron esta mesita con esta silla para comer aquí en mi cuarto, ¿no? Pero en realidad me ha servido y me va a seguir sirviendo. Es para, Dios mío, mis calcetines. Es para tener aquí bien acomodado mi ordenador y mis libros, mis libretas y todas esas cosas, ¿no? Entonces nada, ya voy a terminar de ordenarlo todo. Voy a ir ahora a colgar la ropa porque ya está la lavadora. Bueno, amores, ya tengo colgada mi ropa. Ahora tengo por aquí estos trapos que estuve comprando. Unas balletas para sacudir polvo. Esta la acabo de meter y esta también que las lavé. Esta me encanta. Esta me la regalaron en Parla a mi familia junto con unos platos también cuando me mudé acá a la habitación. Y nada, voy a estar utilizando esta para limpiar el polvo de aquí de mi habitación y esas cosas. Y nada, voy a estar utilizando esta para limpiar el polvo de aquí de mi habitación. Amores, estos son los platos que me estuvieron regalando en Parla. Bueno, este blanco y este otro que es así, transparente totalmente. Estos dos vasos y un cuchillo, un tenedor y por ahí anda la cuchara. Yo me compré en el chino este tupper para guardar comida. Y nada, por aquí voy a organizar todo ahora mismo en la cocina, en el cajón que me han dado para guardar mis cosas. Amores, he pasado el arroz a este tupper para lavar el sartén. Vean ustedes qué bueno quedó este arroz, súper sueltito. Igual a mi vida. ¡Gracias! 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 Bueno, amores, ya más o menos reina el orden en esta habitación. Vean, vean. Ay, Dios mío, de verdad. Todavía tengo aquí las maletas llenas de ropa y eso porque todavía pues no he metido nada aquí. Solo tengo ahí mi bolso este. Y nada, así es como estuve organizándome más o menos. Puse estas cosas por aquí. Todo lo del pelo lo tengo por aquí. Y por aquí en estas canastitas estuve organizando pues también cosas de mi cara. Estas cosas por aquí. Esta pues quedó vacía. Ahí tengo las llaves y el candado de mi habitación. Por aquí ahorita me estaba viendo una serie de Vicente Fernández. Ahí está. Me tiene enviciada. Y nada, tengo por aquí mis libros y esto. Por ahí puse el ventilador. Colgué allá mi respectiva mochila. Y puse la cama de este lado. Me encanta esa sábana. Me la regaló Charon y la que tenía anteriormente también una café. Súper bonitas. Le agradezco muchísimo a mi amiga porque me ha estado dando la mano como ustedes no tienen idea. Y nada, por aquí como les decía las maletas. Que ya más adelante pues las voy a vaciar y voy a colocar todo en su sitio. Amores míos, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque no sé cómo. El estar empezando otra vez siento que como que me faltan palabras. Como que se me olvidan las palabras. Se me olvida esto, se me olvida lo otro. Me siento súper rara. Pero bueno, espero también lo comprendan. Quiero hacerles videos súper más largos. Pero para eso pues ya iremos poco a poco. Sí, voy a pedir de sus sugerencias. No sé, qué les gustaría ver o conocer aquí en Madrid. O a sus alrededores. Que he escuchado que hay muchísimos pueblitos pues súper guay, bonitos y eso. Y como tengo esa disponibilidad. Entonces pues me gustaría también que me digan. Y así pues yo me organizo. Y un día a la semana. Yo me tiro a la aventura con ustedes. A conocer pueblos. Las comidas. Cultura y todo eso. Ya ustedes me lo van diciendo. Me despido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo en estos momentos debería de estar en el Mercadona comprando comida. Porque no tengo comida. Como vieron lo que preparé para almorzar fue un poquito de arroz blanco. Con un pollo que compré ayer. No les mostré todo el plato. Tenía hambre y me senté a comer. Con un pollo rostizado. Como al horno que compré ayer. Que estaba riquísimo. Entonces me había quedado la mitad. Pues lo dejé para poder comer hoy. Porque no he ido al supermercado. Yo soy como que necesito como que mucha orden. No podía ir al super viendo el desorden que tenía en este cuarto. Pero ahora sí. Ya les mostraré la compra en el próximo video. Como les dije. Espero les haya gustado. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Les envío muchísimos besos. Lluvia de bendiciones, amores míos. Y ya nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.